Listo, grabando Lo que vamos a hacer es buscar en SketchUp Muchachos de Noveno Y nos vamos a ir a SketchUp Free O directamente a la página Y aquí nos logueamos Le damos acá arriba en Sign In Entonces ya me logueé Le dan Sign In y allá le entra Con su cuenta de Google Y listo, cuando ya se loguearon Vienen aquí a Productos Y le dan aquí en SketchUp Free Y él empieza a cargar Como aquí me está cargando Listo La vez pasada yo estaba trabajando en un modelo Entonces que si quiero abrirlo Le voy a decir que no Muy bien Control menos, control menos Listo, aquí tengo otro modelo Que trabajé hace rato Y le voy a dar Crear Nuevo Me gusta trabajar en metros o en milímetros Que es como trabajamos aquí Listo, ahí tenemos a esta vieja Y al lado tenemos Si yo tuviera un mouse Con el scroll del mouse A ver, para los que no saben Esto que está en el medio Esa bolita se llama scroll Entonces si usted la rota hacia arriba Y hacia abajo Usted Se estaría acercando Y alejando Espera un momentico Yo voy por mis gafas Entonces aquí al lado Hay una herramienta Pues hay varias herramientas Para mirar Para moverse Entonces vamos a buscar por acá abajo Donde están los pies No, esa acá La última Esta es la primera Llamo orbitar La siguiente Que es la mano Para desplazarse Y el zoom Para alejarse Y acercarse Esta es para elegir Un espacio Entonces esta que elegí Que se llama zoom Es como si yo apretara El scroll Hacia arriba No, apretara, no Apretara, no Girara Si yo la giro La bolita hacia arriba Hacia abajo Entonces yo me estoy Acercando y alejando ¿Listo? Es como si estuviera usando Esta herramienta Hay otra Yo utilizo mucho todas ¿No? La mano La de desplazar La de desplazar Yo hago así Y hasta Con el mouse También lo hago Para no tener que Venir acá Y elegir la manito Yo puedo Apretar el scroll ¿Listo? Lo apretan Esta vez si es apretar Lo apretan Y entonces mueven Entonces te apretan El scroll Y mueven Para un lado Y mueven Para otro ¿Ok? Listo Eso es con el scroll ¿Si es así? Ah no Creo que es con shift Es con shift Es con shift Es que en este momento No tengo el mouse Pero Pero si Ahora recuerdo Que es con shift Apretan shift Muchas gracias Y apretan el scroll Y entonces se desplaza Pero solo con el scroll Pues orbitan Que se saca Solo con el scroll Se mueven Profe toca manejar Algunas medidas ¿Cómo? Manejamos alguna medida En especial Centímetros Metros 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 Cuando Yo elijo aquí arriba Un lápiz Eh Puedo empezar a dibujar Cuando yo dibujo Él Me ayuda a mí Para que quede Alineado Con uno de los ejes ¿Qué es un eje? Pues son esos de acá Este de acá Vamos a darle a la Este de aquí Es el eje X El azul Es el eje Y Y este que es como verde Es el eje Z ¿Listo? Para que sea 3D Entonces Si yo no utilizo Esos ejes La raya Se puede salir De control Se puede ir Por otro lado Que usted ni se imagina Entonces mire Que él me ayuda Incluso a volver al punto Entonces le voy a dar clic A ese punto Y mire Que él me ayuda Estoy en el eje rojo Luego bajo Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Ahí sí Cuando se pone como El mismo verde Uy la embarré Control Z Damos Control Z Listo Y mire que él me ayuda Para que quede Punto adecuado Con este Listo Y ahora lo empujo Lo empujo Con esta Esta es una de las herramientas Más bonitas de todas Empujar Y tirar Subimos Le doy clic Sostenido No lo suelto Y subo Ah no Si si Le doy clic Y sube Es que Lástima que no tengo mouse Y ahora A orbitar Ahí tengo Esto Voy a pausar Y vamos a ver Y vamos a ver Quien lo hace Entonces vamos a hacer Ese tutorial básico Que SketchUp Le enseñaba uno Entonces cuando ya tenemos Ese cubo Vamos a usar la rayita Y me paro Y me paro en el centro Él me ayuda Para pararme en el centro Miren punto medio Si yo me hago un lado Nada Esa es la arista De repente Ah punto medio Le doy clic Y él me está siguiendo Mire que me está siguiendo Por la verde Hasta llegar allá Y ahora vamos a elegir El de Mover Esta cruz Y me paro Sobre esa raya Listo No esto Porque va a quedar horrible Control Z Control Shift Z Porque le Ay Me embarré mucho Control Y Control Y Con Control Y Me voy hacia adelante Con Control Z Z Con Control Y Y Me voy hacia atrás Y hacia adelante Entonces me paro Sobre la raya Y Le doy Clic Y ya él Y lo suelto Y él me sigue Ya con eso Subo Vamos a orbitar Y ahí tenemos Nuestra casa Pero fue una pregunta Y ahí yo no puedo Digamos Poner la medida Que yo quiero exacta O sea Porque es que En el que yo le digo No se me acuerdo el nombre Uno podía Poner las medidas Y él hacía todo Escribía Y le mandaba la raya En esa medida Es correcto Pero No sé si aquí En web Se puede utilizar No la verdad No No estoy seguro Si aquí se puede utilizar Y tú seguro Usabas SketchUp O usabas Era AutoCAD Porque AutoCAD Si es así Muy automático No Era otro Era re básico Es que no me acuerdo El nombre Listo No No sabría Seguramente Es en el que uno Descarga Y entonces uno pone El numerito abajo Le da Enter Y pum Aparece El dibujito Automáticamente Muy bien Ahora Aquí abajo Vamos a elegir Uno de esos cuadros Este cuadro Perdón Y vamos a dibujar Entonces Y es que también Yo no me preocupo aquí Porque queda algo exacto Yo siempre Les enseño a dibujar Aquí a los locos No va a parar bien Entonces pueden usar Tanto el Lápiz Como el rectángulo Y así Vamos a empujar Vale Creí que ya lo había soltado Damos un clic Empujamos Y otro clic Y Creo que con esto Se puede usar No Que pereza No trabajar sin mouse Listo Y La típica escalera Una escalera Aquí al lado No sirve para un carajo Pero en malillas Muy lejos Espero que ustedes Si tengan mouse Va a tener que estar Cambiando así De herramienta Cada rato Y ahora Sigo Págate 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 Muy bien Y ahora Empujar y tirar El típico Y lo Alamos Muy bien Ahora Hacemos Vamos a hacer ahora Unos círculos Como este Encima de cada cosita Le doy un clic Muevo Le doy un clic Muevo Y otro clic Ahí Entonces ahora Empujar y tirar La herramienta estrella Ya les digo Yo no Yo hago esto A lo chambón Para que quede Derecho Debería hacer una baranda Primeramente Para que me guíe ¿No? Pero no la hice Por ahora La voy a dejar así Porque con el mouse Yo podría hacer El palo Que va aquí Y lo muevo Y lo pongo allá Pero con este mousepad Me va a ser un poco complicado Así que no me voy a complicar ahora Y vamos a hacer Una chimenea Por la ubicación en que estoy Él me Me lo está intentando hacer Ahí está en el eje azul No Entonces me voy a Mover Porque ahí no me está dando Muchachos Cuando a ustedes no les dé algo Ustedes tienen que Reubicarse Espero que lo estemos Haciendo ahí En sus casas Muy bien Desde acá Desde acá Si me dejó dibujarla Perfectamente Vamos a ver Si es cierto O es Un engaño visual Sí Y listo Ahora Vamos a sacarla Y obviamente Sale De una manera Inapropiada Y muy larga Voy a empujarla Un poco Clic Bajo Clic Y esto Y esto Yo lo puedo También Enderezar Moviendo Por ejemplo Cada parte O La arista Completa Yo puedo Seleccionarla Dándole Un clic Selecciona Solo la cara Dos clics Me selecciona La cara Y los bordes Las aristas Si le doy Tres clics Si le doy tres clics Me selecciona Todo el elemento No lo quiero Dos clics Y ahora Hay una herramienta La de la cruz La que usamos Al principio Y Me gustaría Que él me ayudara Para saber Cuál es El eje Pero como que no me ayuda Ay no Me la mando Para otro lado Ah profe La P Es de Empujar De la herramienta Empujar Y la O Es de Rotar Para no estar Cambiando Perfecto Gracias Si yo estuve Mirando Pero sabe Cuál no encuentro La de la flecha Esas me gustaría Y Incluso La L Es la del lápiz Pero entonces yo no No encuentro Es para Volver acá Entonces otra vez me toca Pero si Si sirve también De todas formas Le automatizan un poquito Pero después otra vez Me toca volver acá Si alguno descubre Cuál es la tecla Para el de Selección El puntero Maravilloso Gracias Gracias No debería moverse Esta vaina Bueno ahí ya está Y ahora pues Mover Solo la arista Listo Si queremos darle un efecto Utilicemos una herramienta Llamada equidistancia Curbatura Dos puntos No No la encuentro ¿Cuál será la equidistancia? Offset Así es esta Bueno aquí la llaman Offset O no la tradujeron pues Le hacemos una rayita Otra vez La seleccionamos Me paro sobre la cara Le doy clic Y él Y luego me muevo Y él me hace una figura Basado en la cara En las aristas Y luego empujamos Y luego empujamos y tiramos Y ya se me perdió Hasta aquí Y la bajamos un poquito No mucho Como para darle apenas ese efecto Ahí Ya Hagan esta casa básica Me hacen el favor Le podemos poner también un techito Aquí arriba Que salga Y con eso terminamos Pero ese techito Lo quiero hacer con una curva Ahí está Bueno esa es mano alzada No esa es mano alzada Esa no me gusta No esto es para rotar toda la vaina Después Si seguimos yo después les explico eso Muy bien esta es Lo mismo Me paro nuevamente aquí Y otro para aquí Y subo nuevamente Vamos a ver si lo hice bien O fue un efecto visual mal hecho Parece que sí Y las rayitas Hacemos unas rayitas Proceta Y sacamos Ah me quedo río Muy bien Bueno lo mejor era Dejarla enderezadita Para sacarle unos Unos soportes ¿No? Unos palos acá Pero eso era una pregunta Sí señor Techo así triangular Por decirlo así Que si la herramienta ¿Qué es la herramienta? O sea como Se pasé el techo Para subir el techo Así como lo subí Ajá Con herramienta mover Yo le Vamos a pausar Porque igual O bueno hagámoslo pues El cuadro El empujar Tirar La raya en el medio Y cuando ya hace La raya en el medio Pues mover Con la tecla M Ya sube Vale Gracias Listo La idea es que todos Me hagan la casita Y me manden el pantallazo Y me manden el pantallazo Música Gracias por ver el video.